Música Ya está la terna arbitral El árbitro principal será Sebastián Kovácevic Secundados por Imael Valenti Primer asistente, Gerardo Jiménez Segundo asistente Ya está la cuaterna arbitral Esperamos por la salida de los equipos Doctora Juniors en la cancha El equipo rojo y negro que Está en la zona de vestuarios Observo que están dando La última charla correspondiente Se preparan para el ingreso Como corresponde, hay cuatro hinchas Dentro de la cancha para recibirlo Con el humo rojo y negro Está listo, ahí está Daniel Buero en cabeza del pelotón Ahí está Doctora Juniors en la cancha El club atlético Doctora Juniors Once veces campeón en la historia de la liga regional Totorense Con el capitán adelante Daniel Buero, Jonathan Luciano Lo veo también El jugador Baltazar Kler Está Nahuel Esquiabo Ahí está Bernardo Córdoba Se saluda Álvaro Acosta Ahí está el rojinegro Federico Martínez Lo veo Lucas Barrio Nuevo Doctora Juniors en la cancha Ya está el otro protagonista Para disputar este partido Aquí en la Villa Deportiva Bueno, una foto multitudinaria Por el lado deportivo Belgrano de Liberos Y también del lado Doctora Juniors Porque repleto de mascotas ¿No? Que se sumaron A la salida Del equipo Dueño de casa Y allí están algunos Con sus familiares Bien, perfecto Muchos chicos Muchos chicos en la cancha Acompañando el ingreso Del conjunto rojinegro Vamos a poner el cronómetro en cero Porque ya está Sebastián Kovácevic Para dialogar con los capitanes De los equipos Ahí está Daniel Güero Y Milton Méndez Que es el goleador De este equipo De deportivo Del grano De Oliveros Ahí están Saludándose Con la foto de rigor Veremos Quién arranca Con el saque Quién gana el saque Están haciendo el sorteo Correspondiente Walter Sí, mirá Vos hacías referencia A muchos chicos En la cancha Eso tiene que ver Con una campaña Que está lanzando Totoras En el zanco Precisamente En la lucha contra La poliomínitis ¿No es así? Así es Donde se va a vacunar A chicos en edad primaria Digamos Y bueno Por eso que han salido Con una bandera Esto se va a hacer En todas las canchas Creo van todas Aquí en Unión de Totoras ¿No? Porque La consigna está aquí En esta ciudad En luchar Donde Una enfermedad Contagiosa Infecciosa ¿No? Pero Gracias a Dios A quien no está La vacunación En el zanco Totoras Niños entre 13 meses Y 4 años Esta es la campaña Y aquí nosotros Nos disponemos A transmitir Y a contarles La historia De Totoras Juniors Y Esportivo Belgrano Olivero Se nos viene el partido La boca Hace sonar bien fuerte Y ya están jugando Totoras Juniors Y Esportivo Belgrano De Oliveros La pelota Le quema El show de Luciano Ya movió El club atlético Totoras Juniors Sacó el conjunto Rojo y Negro Tirándola afuera Daniel Buero La tiró Hacia el costado Primer lateral Que favorece Al conjunto visitante Primeros segundos De este partido De este partido Comenzó a horario En la Villa Deportiva Estamos también A través de la pantalla De nuestro Canal 4 Por la frecuencia 2 De cablevisión Con las cámaras Hoy y aquí En la Villa De Sebastián Ríos Ahí está Esportivo Belgrano De Oliveros De Oliveros Que ataca Hacia el arco Que da espaldas Al viejo circuito Totoras Juniors Ataca hacia el arco Que da espaldas A la ruta nacional 34 Ahí está Nahuel Fernández Nahuel Esquiabo Que le pega fuerte Hacia el medio La vino a buscar El jugador Baltazar Clare Que puso el cuerpo Y dijo que la pelota Se fuera Es un lateral Que tiene que hacer El club atlético Totoras Juniors Por la derecha En la salida Hace este lateral A Lora Costa Recupera Méndez En la mitad de la cancha Da una mano Ahí la recuperó Milton Méndez La sacó Daniel Buero En la mitad de la cancha La recupera Agustina Alodi Cazaca número 4 Se mete Federico Fernández Jugaron hacia atrás Para que cabecee El jugador David Ángeles También a buscar otra vez El jugador Alodi Le pegó de espaldas Alodi Con la marca de Federico Martínez El árbitro Cobás Se dice que Federico Martínez Lo empujó a Alodi Primer tiro libre En la mitad de la cancha Que favorece Al conjunto de la ruta 11 Se acuerda rápidamente Se paralucionó pedante Pedante Toca para Tomás La bruna Intentaban asociarse No prosperó Esa pared Le recuerdo que Totoro Juniors Tiene ventaja deportiva Por haber salido cuarto En el torneo clausura Contra el séptimo puesto De Esportivo de Verano O sea que Con el empate El conjunto rojo y negro Pasaría de fase En donde bueno El miércoles Volvemos a estar otra vez Con el fútbol Porque hay actividad Habrá actividad El próximo miércoles En la continuidad De este playoff De la liga totorense De fútbol Un cabezazo hacia el costado El árbitro marca Un empujón Contra el jugador Tomás la bruna Por el sector izquierdo Tiro libre Que favorece Al conjunto de Oliveros El árbitro Vio una falta Alvarito Acosta Que levantó la mano Como haciéndose cargo En la infracción Pidiendo perdón Y hay tiro libre Que corresponde Esportivo Milgrano En tres cuartos de cancha Le va a pegar Milton Méndez Sobre el sector izquierdo Va a levantar esta pelota Va a caer en forma de centro En el área De Junior Se mueve Milton Méndez Envía el centro Centro de Milton Méndez Un cabezazo Cuidado Por arriba Ganó en lo alto El jugador número 9 Era Brian Guerra Que había ganado en lo alto Y la pelota que rebotó El hombre del club atlético Totoro Juniors Fue la primera aproximación Del conjunto visitante Con un tiro libre De Milton Méndez A la cabeza De Brian Guerra Ya la hicieron rápido Otra vez Milton Méndez Tiró el centro cerrado A las manos Del arquero Rojinegro Gianfranco Primo En lo alto Tiene que mandar el Walter Evidentemente Fue la segunda pelota Que cae en el área En este caso Respondió muy bien El arquero Rojinegro Y si entiende Begrano Que tiene que salir A buscar el partido Por lo menos Lo está haciendo Está teniendo más La pelota En estos pocos minutos Que se está jugando Pero bueno Ya faltan unos pocos minutos Para que se arme realmente El partido Por ahora La pelota es un poquito más De la visita A Baltazar Cler Envía el centro Baltazar Cler Me gusta aquí Federico Martínez Parecía Que lo habían desestabilizado Pero no Sigue La pelota la tiene D'Angeles Avanza David D'Angeles Sigue Gentiletti Avanza D'Angeles Fue al piso Gentiletti Le quitó la pelota Los libros para esta temporada Que le ha traído Productividad En la defensa Del conjunto visitante Le pegó fuerte Lunardi Un cabezazo Daniel Buero En la mitad de la cancha La venía a buscar Bernardo Córdoba La pierde con la marca Del jugador número 5 David D'Angeles Juega corto para Milton Méndez Hacia el costado Va Milton Méndez Jugando con guerra Se quiere meter a guerra Pero el árbitro dice Que había infracción anterior ¿Ya lo van a amonestar? Anahuel Esquiabo Ya Qué rápido En casi 5 minutos No llegamos a los 5 minutos Y ya lo amonestaron Anahuel Esquiabo Que hay que Bueno cuidarse Con ese tipo de acciones No sé por qué Es propenso siempre A las jugadas de amonestación Un centro rápido Y ante No valía la jugada Digo Porque el árbitro Estaba esperando Y que dé la orden Bueno A ver La falta fue Del jugador Álvar Acosta Pero la protesta Incisiva De todos los partidos De Anahuel Esquiabo Hace que tenga una malicia Condicionado Otra vez Anahuel Esquiabo A pez Viendo de una suspensión La verdad que Sinceramente No entiendo No entiendo Por qué Tiene que amonestar Siempre Esquiabo Por qué busca siempre La protesta Cuando es un hombre Propenso a todo esto No va a ir Fuerte en cada jugada Quedó condicionado Ahora Un centro Un cabezazo De Jonathan Luciano 5 minutos Ya tiene un amonestado Juniors Y es Anahuel Esquiabo Es el Pablo Pérez De la Liga Totorense Anahuel Esquiabo No hay duda Le pegó Baltasar Gler Afuera Desviado Es un saque lateral Para el Esportivo Grano Walter A ver Esto tiene que ver Y se vea lejos Que hay una reunión De árbitros En la semana Y dicen Mirá 5 de 1 Protesta Protesta Porque si no A ver Esta amarilla Dos minutos de juego No se entiende Me pareció exagerado Me parece No sé A no ser que le haya dicho Algo fuerte Eso no sabemos Bueno perfecto En la mitad de la cancha Ya la recuperó Dangelis La pone Para el jugador Número 7 Era Rocco Canelli Va por el sector izquierdo Canelli Envía el centro El único gentilete Que cabecea Está un poco más incisivo Ahora el conjunto visitante La venía a buscar Barrio Nuevo En la mitad de la cancha La recuperó Con los brazos El jugador Barrio Nuevo Se le fue La pelota Al número 8 Franco Gastambide Es un lateral Que tiene que hacer En la salida El club atrético Totoro Juniors Tenemos exactamente 6 minutos de juego De este primer tiempo Por ahora 0-0 Somos activos 91.1 La radio del fútbol Fue al piso Otra vez Nahueles Que abuela Tocó afuera La sacó Es un lateral Que favorece A el conjunto visitante Lo va a hacer El número 4 Agustín Alodi Ya lo hace rápido Alodi con Dangelis Dangelis Prefiere atrás Con su compañero Ahí está Es el número 3 Luciano Pedante Que va por la izquierda Sigue Pedante A toda velocidad Por el costado Quería Rocco Canelli Pero primero apareció Daniel Bueno Despejando primero Ahí está con Vladimir Cerenelli A ver si puede ganar En velocidad Vladimir Se frena Vladimir Jugó hacia atrás Pero se le fue la pelota Era al hombre Esportivo Verano Le pegó a Luciano Pedante Se fue hacia el costado Es un lateral Que tiene que hacer Álvaro Acosta Sector derecho De la mitad de la cancha Ahí está Álvaro Acosta Con la pelota en sus manos El experimentado defensor Le va a pegar Álvaro Acosta Ahí está jugando rápido Para Vladimir Cerenelli Ahí está Tenemos 7 minutos y medio Vladimir jugó atrás Con Esquiabo Abre la cancha Esquiabo rápido Para Federico Martínez Se interpone La cabeza de Alodi En la mitad de la cancha Otra vez Esquiabo Abre con Gentiletti Cabecea por la izquierda No puede llegar Federico Martínez La pelota que se le va Es un saque lateral Es un saque lateral Es un saque lateral que tiene que hacer El conjunto de la ruta 11 Es un poco mejor que Junior En estos 7 minutos y medio Por lo menos tiene un poco más En la pelota Ahí lateral que corresponde Al equipo visitante Ya da por el juego Álvaro Acosta Después vamos a estar En el atatorio del parque Porque allí va a jugar Unión Futoclub A las 4 de la tarde Enfrentando a Juventud Unida de Barrancas También con ventaja deportiva El conjunto celeste Aquí la tiene Federico Martínez Lo hace pasar de largo Al número 4 Agustín Alodi Que le gana Se recuperó Alodi Infracción de Federico Martínez En la salida Es un tiro libre Que tiene que hacer Esportivo de grano De Oliveros En este sector No pasa nada Tenemos exactamente 8 minutos Del primer tiempo 31 partidos jugaron Totora Juniors Esportivo de grano Oliveros 14 triunfos rojineros Con 42 goles 8 victorias Esportivo de grano Con 29 Y empataron 9 veces El historial Entre Juniors Esportivo de grano Oliveros Cabezazo de Jonathan Luciano De evolución Por parte del número 4 Agustín Alodi Otra de evolución Por parte de Esquiabo Se fue la pelota Hacia el costado Otro lateral Que tiene que hacer Agustín Alodi Se están acomodando Los equipos Para ver quién tiene El protagonismo Tiene la necesidad Esportivo de grano La tiene ahora Canelli Se quiere meter En el área Canelli Pegó en el jugador Daniel Buero Quedó la pelota En Brian Guerra La perdió Dani Buero Otra vez con Canelli La pesó Canelli Cuidado Sigue Canelli con ella Le pegó La pelota Gentiletti Que lo pegó fuerte De zurda En la mitad de la cancha Para que la venga A buscar Barrio Nuevo Que no pudo llegar El que llegó fue Orellano Sigue ahora El jugador Esquiabo Juega corto Para Federico Martínez Le pegó Esquiabo Otra vez afuera Es otro lateral Que presiona Por la salida El conjunto de Esportivo de grano Oliveros Cazaque número 4 Para hacer este saque De manos Agustín Alodi Lo tiene al lado Al jugador Guerra También viene a buscarla Rocco Canelli Va la pelota para él Va para Rocco Canelli El árbitro dice Infracción del 9 De Brian Guerra Contra Jerónimo Gentiletti En la salida Le pegó en la mano A Brian Guerra Dice el árbitro Es indirecto Para el conjunto Rojinegro En la salida Si el partido Se juega más En terreno de junio No es cierto Begrano Está más incisivo Como decía Gerardo En el relato Pero hasta ahora La jugada Más peligro Que tuvo la visita Fue una pelota Que descolgó Gianfranco Primo Eso es lo que sucede En el partido Ahora En estos Primeros 10 minutos Del primer tiempo Vamos a recordar Walter Lo que pasó En la semana El triunfo De Totoro Junio Sobre Unión Fútbol Club En el clásico De reserva La clasificación Del conjunto Rojinegro En cuarta división Los dirigidos Por Alejandro Lalo Sech Tuviste la chance De estar en Clark Que empató El cuicero Contra El conjunto De Esportivo Belgrano Olivero 0 a 0 Clasificó Por la ventaja Deportiva El día Viernes Empataron Esportivo Rivadavia Defensores De Andino 1 a 1 Y Belgrano Le ganó A Provincial 1 a 0 Y también Se metió En la siguiente Ronda De semifinales De lo que tiene Que ver Con la reserva Que van a jugar El próximo martes Ahí está Bernardo Córdoba Jugando con Barrio Nuevo Se la devolvió A Córdoba Me gusta Va Bernardo Abre la cancha Bernardo Con Se venga Clair Va a enviar En el centro Clair Pasado El arquero Quemes El arquero Emiliano Quemes Muy bien Los chicos Rojinegros Una muy buena Pared Entre Bernardo Córdoba Y Lucas Barrio Nuevo Habilitaron A Baltazar Clair Por la derecha Envió El centro Pasado La mano Teó Emiliano Quemes Y la tiró Al corre No pudo llegar Federico Martínez Es un tiro De esquina Que tiene que hacer Doctor Ayunos Me gustó Walter Esta acción Si la terminó Bien La jugada Merecía O quería Un remate Seco Tiene altura Junio Fíjate Que tiene un centro Y si no va Luciano Y Vodero Ahora No pueden conectarla Le va a pegar Vladimir Serenelli El centro de Vladimir Un cabezazo En el primer palo La recuperó Otra vez Vladimir El peligro Que no cesa Así que Vladimir Un hombre en el camino Va por la zurda Envía el centro Vladimir A ver si puede llegar Un cabezazo Olletiretti Gol 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 de Totora Juniors Gol de Totora Juniors Lo hizo Jerónimo Gentilética Saca 11 Del primer tiempo Protesta en los jugadores Begrán Una supuesta falta Un cabezazo primero Y después Gentilética Y puso el cuerpo Y puso la pierna izquierda Para desviarla Nada que hacer Para que Mis 11 Del primer tiempo Ya empieza a ganar Totora Juniors Jerónimo Gentilética Gana el rojinegro 1 a 0 Mirá Le decía que no tenía altura Sin embargo Se las arregló Creo que fue Lucas Barranuevo Que cabeció Y después le queda Y la tega La tiene que tocar De puntín Nada más Porque Se encontró solo Jerónimo Gentilética Y de puntín Venció la resistencia De Kemmes Juniors Está ganando 1 a 0 Y le viene bien A Juniors Y al partido A Juniors Porque estaba siendo Dominado estratégicamente Por Belgrano Oliveros Pero ahora Con el triunfo Yo creo que se va a serenar Un poquito más Va a pensar que se puede Y bueno Yo creo que Tratará de llegar Al primer tiempo Con una ventaja Que le permita jugar Un segundo tiempo Más solgado Más tranquilo Si señor Ya en 10 minutos Tenemos un amonestado Y un gol Si protestaba Un poco Esportivo Belgrano Oliveros Esa jugada que ganó Lucas Barronó Que se la bajó A Gentiletti Para que solamente Tengan que tocarla Y desviar Ese balón Para que Pusiera el 1 a 0 Totoro A Juniors Había tenido Una situación Una situación Una situación anterior Y en base El que se la bajó Los balón Para esportivo Luquitas Barronó Hoy ganó Ya te digo Por 4 a 1 Sobre Atlético Sobre Atlético San Género Así que felicitamos Mucha diferencia La vimos el año pasado Este año vimos un partido Realmente muy buen equipo Y si se quiere Los dos equipos Hay equipos como Atlético De San Género Independiente Que se desarmaron un poquito Y posibilitaron Que prevalezca Bueno Las invasoras Que lo ganó Bien de punta a punta Si señor La tiene ahora Federico Martínez Recuperando una acción Cuando se venía Agustín Elodi Sin falta Federico Martínez La pone fuerte Para que vaya Lucas Barrio Nuevo La recuperó Ahora Bernardo Córdoba En 3 cuartos de cancha Juega corta Otra vez con Lucas Barrio Nuevo Le pone el pecho El jugador orejano Sigue Barrio Nuevo La pelota que no se le fue Si se le fue Dice el árbitro Del partido Kovacevic A ver Milton Méndez Que lo derriba A Esquiao Dice que no pasó nada Del árbitro En esta acción Viene a A observar A ver que es lo que tiene Esquiao Porque parece acusar Un golpe Por parte de Milton Méndez En la pasada Cuando la pelota Estaba en otro lado Estaba en un saque lateral Y va a ser saque lateral Nomás que favorece Al conjunto De la ruta Número 11 Está ganando El club atlético Totora Juniors Con gol de Gentiletti Por un tanto contra cero Saca Saca La pelota Que pica Viene Perfecto Está El arquero Emiliano Quemes Con ella Atacó todo el año Emiliano Quemes Es uno de los que más jugó En el conjunto De la ruta 11 Ha venido un poco más De público Deportivo Gran Oliveros Lo esperábamos La verdad Porque es una hinchada Seguidora Se ha tomado el tiempo Para llegar A la Villa Deportiva Y ha llegado En gran número ahora Ahí está Tenemos más o menos 400 personas No sé si no me quedo corto Hay mucho público En la Villa Deportiva Le pegó fuerte El jugador Gastán Bide Va a las manos lentamente De Gianfranco Primo Que no quiere Lola No quiere problemas No quiere inconvenientes Va a salir jugando Para su equipo La pelota que se va Hace un costado otra vez La tiró Gianfranco Primo Para Federico Martínez Y no pudo controlarla De Agustín Alodi Puso el cuerpo Y la pelota que se le fue Hace el costado Es un saque lateral Que tiene que hacer El conjunto de Oliveros Otra vez Alodi Cuando rápido Le pegó en la mano Le pegó en la mano Dice que no Bueno Fue una mano clara Me parece a mí De el jugador Lunardi Ya Federico Martínez La recupera Quería con Vladimir Serenelli La viene a buscar El jugador Luceno Pedante En la mitad de la cancha Había posición fuera de juego Para Vladimir Serenelli Cuando la pelota partió En busca De la aparición Del número 7 La tiene ahora Alodi Alodi otra vez Con Lunardi Va a Vladimir Lunardi Fuerte Buscando la aparición De Brian Guerra Le comete infracción Guerra Contra El jugador Jonathan Luceno Que se queda sentido En el piso Tenemos exactamente 18 minutos Del primer tiempo Y estamos 1 a 0 Ganando el conjunto Rojinegro De tiempo 20 minutos ya De el primer tiempo Está ganando el Rojinegro Por un tanto con tercero Y está avanzando La siguiente ronda De esta clasificación De los play-off En esta edición 20-22 del fútbol Le da el ok Federico Martínez Porque la pelota Era sacada Por el propio Martínez Y fue al lateral Que favorece El conjunto visitante Ya lo hizo Alodi Buscando a Brian Guerra Forcejean con Gentiletti La pelota que El árbitro le dice Infracción de Gentiletti Claro Los dos se tomaban Interpreta el árbitro Que primero lo tomó Gentiletti A Brian Guerra Milton Méndez Frente a la pelota Con la aparición También de Lucas Barrio Nuevo La recuperó Lucas Barrio Nuevo Va Totoro Junio Por la izquierda Me gusta esta acción Va Barrio Nuevo Tiene metros para avanzar Pegó la pelota El Lunardi La pelota que se fue al costado Es un saque lateral En ataque Que tiene que hacer El conjunto rojinegro Estamos en casi 20 minutos Si me gusta el partido Claro Tenemos 20 minutos Ya tenemos un gol Está ganando el conjunto rojinegro Por un tanto contra cero Y está bien Que esté ganando El partido Ya se lo voy a preguntar A Walter Jerónimo Gentiletti Para hacer efectivo Este saque lateral Pegó la pelota En Federico Martínez Rebotó en su mano La pelota dice que Se le fue otra vez A Federico Martínez Que está un tanto errático Lo puede Tocarla con claridad Me parece el Fede Martínez En esta parte del partido Otra vez a Lodi Para hacer efectivo Este saque de manos El número 4 A Lodi que la pone otra vez A Brian Guerra Acabecea a Jonathan Luciano Otra vez Lateral que tiene que hacer El conjunto rojinegro Que se toma la cabeza Como tratando de apaciguar Un poco el dolor En ese golpe Ya juega rápidamente Se abriendo Para Luciano Pedante Pedante que engancha Es el medio Ya le pasa la bruna Siempre pedante Con la pelota Toca hacia adelante Y saca a Jonathan Luciano Iba por la izquierda El hombre del conjunto Desportivo de Verano Era Rocco Canelli Le pega otra vez El jugador a Lodi A Lodi atrás Con Emiliano Lunardi Lunardi para D'Angeles Ahí está David D'Angeles Hizo un rodeo Jugó atrás con su arquero Emiliano Quemes Ahí está Quemes Con la pierna derecha Va a salir fuerte Le pegó Quemes Buscando la aparición De Gastambide No puede llegar Gastambide Primero llegó El jugador Jonathan Luciano A ver un cabezazo de Luciano Para que vaya a buscarla Barrio Nuevo Presiona Barrio Nuevo Con Lunardi Cabecea ahora El jugador Agustín a Lodi Otra vez La viene a buscar El jugador número 8 Franco Gastambide Sale Gastambide Jugando corto para la aparición Del número 11 Tomás Labruna La viene a buscar Como no le llega la pelota Labruna la viene a pedir Claro, número 11 Casi ni lo nombramos Labruna atrás Con Milton Méndez Milton Méndez atrás Con el jugador Luciano Pedante Pedante rápido Para Lunardi En la mitad de la cancha Intenta salir jugando Esportivo Begrano Que pierde 1 a 0 Le pega fuerte El jugador Pedante La recuperó Jonathan Luciano Federico Martínez Que le pegó Como venía para arriba La tiró al costado Es un lateral Que tiene que hacer Esportivo Begrano El jugador de Oliveros Martínez rebotó la pelota En Federico Martínez Cuando Lunardi Quería rechazar Me parece que era por Oliveros Por eso pretesta Lunardi Claro, sacaba a Lunardi Le pegó a Federico Martínez En la carrera El árbitro Interpretó que le pegaba La pelota de Lunardi Se equivoca el árbitro Acá En esta acción Es un saque lateral Que tiene que hacer Jerónimo Gentilete Que no tiene ningún apuro Saque lateral Que tiene que hacer El autor De el tanto De la Villa Deportiva Aquí En Totora Junius Que gana por un tanto Contra cero Va Federico Martínez La pierde Otra vez con la marca De el jugador Número 4 Agustín Alodi Le pegó la mitad De la cancha Y ya la recuperó Gentilete Otra vez con Federico Martínez Siempre por la izquierda Pegó la pelota Ahora sin Federico Martínez Se fue al costado Es un saque lateral Que favorece A Esportivo Begrano De Oliveros Otra vez en la salida Bien eh Sigue el partido Aquí en la Villa Deportiva Tenemos 23 minutos y medio De este primer tiempo Somos activos 91.1 La radio del fútbol Que sigue a los equipos De Totoras Porque nosotros somos de acá Somos Totorenses Claro por supuesto que si Le pegó el jugador Milton Méndez a nadie No encuentra me parece El rumbo esportivo Begrano Como que el gol De Gentilete Los desestabilizó un poco Porque habían empezado bien Con Criterio Manejando la pelota Walter Si era un manejo de pelota Nada más Sin llegadas profundas al área Pero llegadas al fin Junior con el gol Despertó la modorra Del equipo rojinegro Y bueno Pudo adelantarse un poquito más En el terreno Y sacar De ese asedio Que veníamos contando Que no estaba Sosteniendo el equipo De la visita Ahora bueno Está obligado Y está más tranquilo También Totoras Juniors Por este resultado ¿No? Y bueno Belgrano se va con todo Porque está Digamos Dos goles abajo Ahora Si señor Dos goles abajo Está el conjunto De esportivo Belgrano Deliveros Que deberá ser Claro Dos goles Para dar vuelta La historia Juniors con la victoria Y con el empate Le alcanza Para avanzar Mis atenciones defensivas Por parte del club Levantadora Acosta Que cayó desplomado Te lo pausa ¿Qué significa? Manejar el partido Es no tener sobresaltos Es jugar Es tener la pelota Para que el equipo El contrario No genere peligro Por ahí pasa la cosa Creo yo Y cuando puede Federico Martínez Como diría vos Está errático Pero bueno Alguna va a encontrar Es un talentoso volante Y bueno Ventajas No se le puede dar Y por supuesto que sí Le pegó la bruna Como venía la bruna Un cabezazo de Jonathan Luciano Que le quedó corto Y la bruna A la carrera Como venía Fue el primer remate Recto al arco De Tomás la bruna Y de esportivo Lo que eran Oliveros Cuando tenemos ¿Cuánto tiempo tenemos? Walter En estos 29 29 minutos De este Primer Tiempo Está ganando el conjunto Rojinegro 1 a 0 Decía primer remate Recto al arco Por parte de Tomás la bruna Saque de arco Que ya hizo Gianfranco Primo Un cabezazo Del jugador Barrio Nuevo El que despeja es El número 6 Orellano La regala a Baltasar Kler Justo se resbaló Barrio Nuevo Otra vez Ese Milano Lunardi El número 2 Le pegó a Pedante Pedante con Milton Méndez Ahí está Milton Méndez Lo tiene la bruna al lado A ver qué hace Da la media vuelta El zurdo Milton Méndez La tiene hacia el costado Con Agustina Lodi A ver qué hace a Lodi Se cayó Otra vez se cae Lucas Barrio Nuevo Otra vez a Lodi Con la pelota La viene a buscar Federico Martínez Se sale limpiamente a Lodi Va al número 4 Sigue con ella A Lodi Se trastabilla Pero no se cae A Lodi Al piso fue Federico Martínez Para pellizcársela Es un lateral Que tiene que hacer Esportivo Vigrano A Lodi Es el que parece Que como que quiere Es el hombre que quiere Presionar un poco Por el lado derecho Walter Si es un lateral Con avance Con ataque Cuando tiene un clarito Se va Es un buen jugador Es un buen lateral Este que tiene Vigrano Oliveros Otro lateral Perfecto Lateral que ya hizo A Lodi Otra vez la viene a buscar Labruna Va al número 11 Labruna La sacó Jonathan Luciano Al lateral Quedó en el piso El jugador Brian Guerra Que no tiene nada Ahí está Es Labruna Si a propósito Del marcador lateral A Lodi Acá Tuvo una dura sanción Jugando con Tenión De Totola Después tuvo ocho fechas No estuvo Lo sintió mucho Vigrano Oliveros Jugando contra Unión Creo que un desempate Aquí En el Apertura Y bueno Tuvo mucho tiempo Sin jugar Hizo la presión En dos fechas Atrás Y bueno Ahora el equipo Nosotros Leonardo Pérez Lo necesita Y vos lo que estaba Marcando La presión De este lateral Inquieto Que tiene Vigrano Oliveros Perfecto Vamos a ver Cuanto tiempo Tenemos entonces De este Primer tiempo Somos activos 91.1 La radio del fútbol Casi media hora De juego Del primer tiempo En un rato Nos vamos al Natatorio Parque Aquí está ganando Juniors 1 a 0 Es un córner Que le va a pegar El jugador Labruna Un córner para ellos Un cabezazo De Federico Martínez Otra vez le queda A el jugador Méndez Le pegó Milton Méndez Un cabezazo Suelto el cabezazo De Rocco Canelli Por arriba del travesaño Primera acción De peligro Digamos Para Esportivo El grano Oliveros No le dio dirección A ese centro A ese cabezazo fuerte El jugador De Esportivo del grano Pero avisó Walter Hay que estar atentos Avisó Rocco Canelli Que digamos En cuanto a altura Es un poquito más bajo Que los grandes centrales Que tiene Juniors Pero va bien arriba Se nota Esta fue la de Máximo peligro Que tuvo la visita En estos momentos Hay que ver Que todavía no apareció Brian Guerra Que es un delantero Incisivo También de mucho peligro Milton Méndez Por ahí está discontinuo Bueno Restan a parecer Figuras en verano Como para que Puedan parejar el partido Bien Tenemos exactamente 31 Protesta todo Leonardo Pérez El técnico Está muy muy caliente Muy enojado Pérez El cuarto árbitro Le dice que se calme Y que se vaya a sentar Porque protesta absolutamente Todo Leo Pérez Cada acción Se pone un poco nervioso El hombre grita Entonces siempre tiene que ser callado Por el cuarto árbitro Que le dice Que se tranquilice un poco Le va a pegar El jugador Lunardi Le pegó fuerte En 31 Lunardi Lo buscan a Rocco Canelli Un cabezazo de Gentilete Que el autor del tanto Le quedó fuerte Esquiabo Le pegó fuerte Esquiabo Para que la venga a buscar Lucas Barrio 9 Otra vez El jugador número 2 Emiliano Lunardi Para sacar la juguera No tiene juego Esportivo de grano Tampoco Totoro Ayuno No le sobra demasiado Pero el conjunto rojinegro Tiene esa ventaja deportiva Y tiene ese gol Que marcó el propio Gentilete Y por eso está Por demás de tranquilo Ahí está otra vez Gentilete En 3 cuartos de cancha Para hacer efectivo Este saque de manos La venía a buscar El jugador Vladimir Serenelli Por la izquierda El que lo marca es Lunardi Sigue con ella Vladimir Atrás lo tiene Federico Martínez Lo hizo pasar de largo Federico Martínez Que quedó dos hombres En el camino Bueno Decidió rematar Al primer palo Federico Martínez Lo le entró bien Lamentablemente Era una buena ocasión Mirá vos Cómo lo pivoteó Vladimir Serenelli Para que vaya Y para que la gane Y la controle Federico Martínez Se metió en el área Walter Y definió mal Lamentablemente Y estas son cosas Que te decía Que tenía Federico Martínez Un jugador de oficio En el área Bueno se apuró un poquito Yo creo Tenía para seguir Unos metros más Y esperar que se Asome un compañero ahí Que lo estaban haciendo Estaba Serenelli Estaba Barrio Nuevo también Pero bueno En definitiva Apareció con una molestia En el tobillo Ahora vemos Se no camina bien Veremos si esto Sigue así O puede continuar bien En el juego Ahí está Labruna Cazaque número 11 Tomás Labruna Que sale del área Lo marca Álvaro Acosta Sigue con ella Labruna jugando Con Milton Méndez Se quiere meter en el área Por el sector izquierdo Centro de Milton Méndez Y la hizo rebotar En Bernardo Córdoba Se va a ver al córner Córner importante Que tiene Esportivo El grano Oliveros Por este momento Del partido Tenemos exactamente 32 Ganando Juniors Por un tanto Contra cero Gol de Jerónimo Gentiletti En el minuto 14 Le va a pegar Milton Méndez otra vez El encargado De las pelotas paradas Le va a pegar El propio Milton Méndez A ver otra vez Juega por lo bajo Al primer palo Milton Méndez Buscando a Rocco Canelli Otra vez Canelli Con Milton Méndez Le quedó al zurdo Otro centro De Méndez No puede llegar Brian Guerra El que llega es El jugador Lucas Barrio Nuevo Que corre Barrio Nuevo Corre con Vlad de Vincere La pone rápido Para que corra Baltazar Claire Por la derecha Lo vieron muy bien A Baltazar Claire Levanta la mano En el medio Lucas Barrio Nuevo Pidiendo esa pelota Sigue Baltazar Engancha hacia adentro Baltazar A ver que hace Baltazar Con la pierna izquierda Envía al centro No puede llegar Lucas Barrio Nuevo Le quedó a Bernardo Córdoba Un rebote de Bernardo Le quedó la pelota afuera Es un lateral Que tiene que hacer El conjunto de Oliveros A los 33 minutos Agustina Lodias Este lateral Le quedaba a Dangelis Nueva salida Es para Totoro Es Juniors Y la mitad de la cancha Lo tendrá que hacer Jerónimo Gentiletti Por la izquierda La pide la buena Esquiabo El único molestado Del encuentro Ya la pone en juego Esquiabo 33 minutos y medio De juego Somos activos 91.1 En la radio del fútbol Vamos a recordar Cuáles son las llaves De semifinales De reserva Walter Van a jugar Esportivo Rivadavia Ante Totoro Es la ventaja deportiva Para el conjunto Esportivo Rivadavia Y también La otra llave Será Belgrano Unión de Clark En cancha de Belgrano Belgrano Con ventaja deportiva Ante el Cuicero Que ya fue Ganador Del torneo Apertura En busca de este De este pasaje Para ver si puede llegar A la final directo Le va a pegar Jerónimo Gentiletti En lateral Buscando a Vladimir Serenelli Primero se interpuso El jugador Gastan Bide En la mitad De la cancha La vino a buscar Rocco Canelli Le pegó Rocco Canelli Buscando a Brian Guerra Pero primero Daniel Buero Le pegó fuerte Daniel Buero Volvía De una posición Fuera de juego Vladimir Serenelli La pelota va mansamente A las manos del arquero La dejó pasar el arquero Para que le pegue Emiliano Lunardi Le pegó fuerte Lunardi Un cabezazo De Federico Martínez No tiene juego Esportivo Belgrano Sale con un pelotazo Pero no tiene a nadie A quien dársela La tiró larga Vladimir Serenelli Walter A ver digamos Tiene a quien dársela A Méndez Lo que pasa es que no lo hacen No lo hacen Claro A Guerra A La Bruna Que se mueve bien por izquierda Pero todavía No hoy lo andan No es cierto No se juntan Ese es el problema Quizás sea también El buen trabajo De la doctora Junio En mitad de cancha Que trata de asfixiar De correr A quien trata De recibir la pelota Exactamente Porque tiene material Esportivo Para jugar Con la pelota al piso Dijiste muy bien Milton Méndez Que saca número 10 Es obviamente El manejador Y el conductor Del fútbol Si la pelota No pasa por él Es muy difícil Ahí está El jugador Baltasar Kler La pierde Baltasar Le marca una infracción El árbitro De Baltasar Kler Para contra El jugador Luciano Pedante Jugada peligrosa En 34 minutos Tiro libre En la salida Otro partido Les que a Boquería Con Federico Martínez Un cabezazo Del jugador Número 4 Alodi Otro lateral Que tiene que hacer Jerónimo Gentiletti Para el conjunto local Que no tiene apuro Estamos en 37 minutos Y Jerónimo Gentiletti La va a poner en fuego Allí está el rubio El ingeniero De Tortores a Juniors Ya va a ser rápido Gentiletti Se la acomodó El jugador Barronuevo Para Vladimir Serenelli Ahí está Vladimir Va a levantar Esa pelota El experimentado Número 7 Del conjunto Rojinegro Ahí está Vladimir Serenelli Gana Juniors 1-0 Veremos Si puede aumentar En esta acción Con pelota parada En 37 Levanta la pelota Vladimir Serenelli El primer palo Cabecea Esquiabo Por arriba Del travesaño Al primer palo Fue esta acción Importante Esquiabo Lo ganó arriba Walter Pasó muy cerca Esta acción Sí Un cabezazo Los anticipó A todos Peinó la pelota Pasó cerca Del travesaño Fue otra Acción De peligro Que tuvo Totora Junior Yo creo que ahora A medida que pasen Los tiempos O sea Se va a serenar Más El local Y se va a Intranquilizar Más La visita Que tiene que Convertir Dos goles Para poder Clasificar Ya tiene Pedrico Martín En el senamista De la cancha Lo ve Picar Al jugador Barrio Nuevo Le quedó Al Lunardi Justo Justo porque estaba La de Mirsen En el y atrás Para quedar Cara a cara Con el arquero Pero apareció El número dos Emiliano Lunardi Desesperado Para sacarla Al lateral No tiene apuro Álvaro Acosta Para hacer efectivo Este saque de manos Tenemos 38 minutos Y medio Gana el rojinegro 1 a 0 Con esto pasa A la siguiente ronda Que será el próximo miércoles Veremos contra quién Le va a pegar Barrio Nuevo Ahí levantó la pelota Barrio Nuevo El que la saca Es el jugador Pedante Cabecea En la mitad De la cancha El jugador Jerónimo Gentiletti Le quedó A Rocco Canelli Bueno El árbitro Marca una mano De Brian Guerra Que es el que protesta Algo protesta Brian Guerra Para con el árbitro El señor Kovacevic Que le marcó una mano Cuando picaba En profundidad El jugador Guerra Y le cortó el avance En la mitad de la cancha Sin ningún apuro Daniel Buero El capitán Para hacer efectivo Este tiro libre Que tiene que hacer El conjunto rojinegro A ver que va A realizar En esta acción Daniel Buero Va a levantar Esa pelota Seguramente va a caer En el área A ver Le pega fuerte Daniel Buero Para que la venga A buscar Federico Martínez No puede llegar Alodi Un cabezazo No puede llegar Gastambide Era Milton Méndez El que cabecea Ahora es Jerónimo Gentiletti La tiene Ahora Bernardo Córdoba Se la dejó A Federico Martínez Que se la quitó Federico Martínez Se la pierde Ahora con la marca De Milton Méndez Ahí está Méndez Jugando rápido Con la bruna Va la bruna Por la izquierda Jugando rápido Con Pedante Va Ahí está Luciano Pedante No me gusta Avanza Luciano Pedante Envía El centro Pero aparece Baltazar Kler Pegó la pelota En el número 8 Se fue al lateral Lateral en ataque Para el conjunto visitante Por el sector izquierdo Sí, debe estar acá 40, acordate Estamos en 40 minutos Y ya elijo el jugador Mejor impresión La tiene ahora El jugador Canelli Bueno, se enredaron Entre Canelli y Nabruna Ninguno de los dos Pudo tocar Esa pelota La perdieron Es un saque de arco Sin problemas Para Gianfranco Primo En 40 minutos El conjunto rojinegro Gana el partido Tiene tranquilidad Por el resultado Y también por el compromiso Porque no pasa sobre saltos Es evidente Que esta victoria parcial Ese gol de Gentiletti Le dio la tranquilidad A manejar los tiempos En el partido Ahora tiene que hacer Doble esfuerzo El conjunto visitante Que no lo está pudiendo lograr Porque no se le abren Los espacios Porque está muy aislado Milton Méndez Y porque no encuentra Socio tampoco Para que la cosa Pase por él Y con claridad Le pegó fuerte Gianfranco Primo Tenemos 40 minutos y medio Ya me voy A el atatorio parque Le pegó fuerte Gianfranco Primo En la mitad de la cancha La venía a buscar Esquiabo La recuperó Esquiabo Jugando corto Con Gentiletti Buen partido Gentiletti Jugando para Federico Martínez No se pudo dar vuelta Qué lástima La recupera rápido Emiliano Lunardi Con sombrero incluido Se va Emiliano Lunardi Pasó al círculo central Cazaco número 2 Jugando rápido Para Agustín Alodi La pierde Alodi Con Esquiabo La recupera Barrio Nuevo Que la pierde otra vez Ahí está El jugador Lunardi Va el jugador Gastambide Va el número 8 Gastambide Sigue con ella Gastambide Avanza Gastambide No me gusta Prénenlo La recupera ahora Esquiabo Esquiabo con la marca de Gastambide Al piso fue el número 8 De Oliveros Le cometió infracción Esquiabo Es indirecto en la salida Para el conjunto Rojinegro Estamos en el minuto 41 De este primer tiempo Está ganando Juniors 1 a 0 Con el gol de Jerónimo Gentiletti Recién Cuando estaba en el piso Nahuel Esquiabo Le marcaba En esta ocasión Que le habían pegado Esquiabo Y es por eso que Nahuel se levanta La cabeza Se levanta la remera Y le marca Como que tiene una lesión Después Tiene que Bien Sigue el partido Aquí En la Villa Deportiva Del Totoro Juniors Tenemos exactamente 42 42 De este primer tiempo Un tiro libre Que ya Tiene que hacer El arquero Emiliano Quemes Le pegó fuerte Le pegó en la mano Dice el árbitro A Álvaro Acosta Álvaro Acosta Se levanta la remera Como diciendo No, no me pegó en la mano Me pegó en la panza Bueno, la cuestión Es que en el ombligo Dice que le pegó Álvaro Acosta Pero no Cobás Sevilla Estaba ahí Más o menos 25, 27 metros Tiene un tiro libre Importante El conjunto deportivo De grano 42 minutos Tenemos De este Primer tiempo Ganando el rojinegro Por un tanto Contra cero En busca de la igualdad El conjunto visitante Le va a pegar Milton Méndez Que tiene 10 goles En este campeonato Lo empuja A Luciano Y lo quiere sacar Quiere la ventaja Milton No sé qué hace Luciano ahí Ah, le dice Más atrás La pelota Por eso se había puesto Frente a la pelota Para que toda La defensa se acomode Ahí está Luciano A ver Tres hombres en la barrera Tres hombres en la barrera Y uno de esportivo De grano Tres hombres en la barrera Milton Méndez Y pasa la barrera Cuidado Ahí está Luciano Todos defendiendo Tiene esta opción El conjunto visitante Tenemos casi 43 A ver Más atrás Más atrás Dice Covase La barrera 25 metros Más o menos Para que Milton Méndez De zurda Trate de acomodar Esa pelota Pegó la pelota En el ombligo De Baltasar Clair Otra vez Milton Méndez Un cabezazo De Bernardo Córdoba Le quedó A Álvaro Acosta Infracción Contra Álvaro Acosta Infracción Contra Álvaro Acosta Y el árbitro Le muestra El cartón amarillo ¿A quién? ¿A Milton Méndez? Bueno Milton Méndez Es también Propenso A las infracciones Y a las tarjetas Amonestado El primero del partido Para el conjunto visitante Milton Méndez Vio el cartón amarillo Quedó sentido Álvaro Acosta Walter Bien Si Tenemos aquí Esta jugada De peligro Estos Tiros Centros Así ha llegado Verano Oliveros No con demasiado Juego por abajo Sino con Centros a la olla Que primero Eran controlados Por Gianfranco Primo Después la defensa También está firme Recordemos que Luciano Y Boero Son jugadores De una talla importante Como para poder Solucionar esos problemas Esos centros Que le caen al área Y bueno Esto ha ocurrido ¿No es cierto? Después de eso Ya tenemos casi el final Del primer tiempo Junius ha jugado Un buen partido Estratégicamente En los primeros minutos Quizás Asediado Por su rival Tratando De meterse en terreno Y de buscar El peligro La conversión Pero ha estado Un poquito lejos De esos veranos Sí con el dominio De terreno No con el dominio En cuanto a las situaciones De peligro Después Promediando La primera etapa Se aproxima Junius Y bueno Logra Convertir a través De los pies De Geronimo Gentiletti En un centro pasado La cabecera Lucas Baronevo Se le va muy bien Y le deja Para convertir Al defensor Lateral izquierdo De Totoro Ayuno Y además Creo que lo controló Más de estos embates Que cuenta Gerardo Román De Belano Oliveros Que caen al área Pero sin demasiado peligro Perfecto Aquí un lateral Aquí un lateral Que tiene que hacer En tiempo cumplido Geronimo Gentiletti Estaba tomando La formación Del conjunto celeste Porque ya me voy para allá Ahí está La formación Los 18 Tengo Del conjunto celeste Es una Un lateral Que tiene que hacer Geronimo Gentiletti 45 minutos Tiempo cumplido De este primer tiempo Le pegó Gentiletti A ver un cabezazo De el jugador Rocco Canelli Una infracción De Esquiabo Ante Milton Méndez Que le protesta Porque estamos En estado de Esquiabo Ahí está En la salida Es un tiro libre Que tiene que hacer Esportivo Begrano De Oliveros Cobasevich Que habla con Milton Méndez Porque le protesta Milton Méndez Claro En la pasada Lo tocó Esquiabo Méndez No lo dejó salir Y le Aplicó un puntapié Es una Infracción En la salida Para el conjunto Visitante Lo hizo Lunardi Un cabezazo De Luciano Ahí está Federico Martínez Que la recupera Fue al piso La recupera Bernardo Córdoba Otra vez Lucha Totora Juniors Ya la tiene ahora El jugador Labruna No puedo llegar Milton Méndez Y la recupera Ahora Baltazar Va Baltazar Por la derecha Pedante Que no pudo llegar Baltazar Con Gastambide Se fue al piso El hombre Esportivo Belgrano La pelota Que se le fue Es un lateral Que tiene que hacer El conjunto El conjunto Visitante Hay salida Por el sector Izquierdo Ya lo hace rápido Luciano Pedante Buscando la posición De la bruna Saca del fondo Albarito Acosta Luego lateral Tendrá que reponer Manualmente Esportivo Belgrano Bien Perfecto Sigue la pelota Aquí en la Villa Deportiva Está por terminar Ya el primer tiempo La recupera El jugador Barrio Nuevo Avanza Totora Juniors En la mitad De la cancha La hizo larga Barrio Nuevo Lástima Se tiró al piso Dangelis Y la tiró El jugador Jerónimo Gentiletti Es un lateral Mira El cronómetro Cobaseville Para finalizar Este primer tiempo A ver Es un lateral Que tiene que hacer Dangelis Dangelis rápido Lo hizo con El jugador Gastambide Otra vez Dangelis La tiene Federico Martínez Que la pierde La recupera Otra vez El jugador Número 5 David Dangelis Corta para Milton Méndez Abre la cancha Con Pedante Va Luciano Pedante Lo tiene ahí A Brian Guerra Que se la pide Va el jugador Pedante Corta Para la aparición De Orellano Va Orellano Por la izquierda Para Rocco Canelli Lo marca Daniel Buero Sin problemas Le queda A Luciano Lo dejó en el camino Muy bien Con solvencia Jonathan Luciano Que despeja rápido Para Vladimir Serenelli Un cabezazo De el jugador Lunardi El número 2 Ya la tiene Bernardo Córdoba Que no pudo llegar Es un lateral Defensivo Que tiene que hacer Totoro Juniors En el cierre Del primer tiempo Son las 4 menos 10 De la tarde Walter Bien Si ya tenemos 3 minutos Casi adicionado El partido sigue En la misma tesitura En mitad de cancha Ya lo ha igualado Juniors Lo ha Ha sacado la diferencia Del marcador Pero lo ha igualado En el juego Teniendo en cuenta Los primeros minutos Y bueno Así parece que va a terminar Con la ventaja mínima A favor de la roja y negro Y esto va a ser Muy importante Para que en los segundos 45 minutos Le sea toda la obligación A Belgrano de Oliveros El árbitro El señor Cobáce Dice que hasta aquí Llegamos Final del primer tiempo Con gol de Jerónimo Gentiletti Totoro Juniors Está ganando 1 a 0 A Esportivo Belgrano de Oliveros Me voy a estudios centrales A la pausa Y volvemos A la Villa Deportiva Juniors 1 Esportivo Belgrano 0 Y volvemos Estamos en el entretiempo El partido que está Ganando Totoro Juniors Sin cambios Atacará en este segundo tiempo Hacia el arco Que da espaldas Al viejo circuito En la Villa Deportiva Mientras que Esportivo Belgrano En esta segunda parte Atacará hacia el arco Que da espaldas A la ruta nacional Número 34 Señoras y señores Vamos a ver Juniors Se vendrá el arranque El segundo tiempo Saca Alvarito Largo como valor Hacia el área Esportivo Belgrano de Oliveros Luchaba Vladimir Serenelli Hace un rodeo Con la pelota Se mete en el área Y Gastan Bide Tiene que sacar Esa pelota O así Actuando como Número 6 Gastan Bide Que se termina cayendo Juegan para El Fede Martínez Y finalmente Las manos De Emiliano Soquenes Que termina sacándolos Del fondo Largo pelotazo De Quenes Gana de cabeza Jerónimo Gentiletti Devuelve Y llora a Tarluciano Va luchando Franco Gastan Bide Tiene que tocar Hacia atrás Para Alodi Alodi con la pelota Juega Hacia el otro sector Para que tenga Que rechazar Lunardi Lunardi otra vez Para Alodi Alodi de espalda Ante la marca De Fede Martínez Siempre Alodi Con el balón Quiso hacer rebotar La pelota M Martínez Lucha Méndez Cae Alexis Y tiro libre Que corresponde Esportivo Belgrano Tiro libre Que corresponde Esportivo Belgrano Olivero Se le va a pegar Milton Méndez Se va a levantar Esta pelota Milton El balón Que va a caer En el área En el área De Totonesa Junior Se busca el empate En el centro Al área Sale con los puños Ya Franco Primo Devuelve la bruna No podía rechazar El Fede Martínez La pelota que se va El tiro de esquina Que corresponde A la visita Tiro de esquina Por la derecha Por la derecha Le va a pegar Milton Méndez Aquí está ganando Ganando Juniors 1 a 0 1 a 0 Estamos en 2 minutos Por la derecha Porque antes de irse Termina dando En el jugador De Juniors Y hay salida Que corresponde Al conjunto visitante Luciano Pedante Allí con sus manos Jugando hacia adelante Lo tomaban de la camiseta Alexis Méndez Y tiro libre Que corresponde Esportivo Belgrano Y cómo se acomodó Belgrano después Del gol a su favor Miguel Vquehstina Vquehstina Lot Suá Attorney Osá Sra Find Vquehstina aquí viene un centro al área pica y a las manos de Gianfranco Primo y en la cancha de unión contame algo más del arranque Walter Vásquez estamos en dos minutos aquí en la cancha de Totoras Juniors un poco más de dos minutos diría que cinco minutos cinco minutos de este segundo tiempo está ganando Juniors 1 a 0 hay tiro libre salida desde el fondo le va a pegar Emiliano Kenes se va a echar a volar esta pelota seguramente aterrizará en el círculo central el árbitro Covacevich ve una falta de Jonathan Luciano ya juega rápido esportivo Belgrano la meten en el área y Jerónimo Gentilenti tiene que tirar esa pelota al tiro de esquina pero me parece que tiene que retrotraer la jugada porque no había dado la orden hizo hacerlo rápido esportivo Belgrano y hay tiro libre a la salida del anillo central en terreno de Junior que favorece al equipo de Leo Pérez gana Juniors 1 a 0 le sobra con este resultado le ha alcanzado con el empate le va a pegar Milton Méndez se mueven en el área se mueven estamos en seis minutos de esta segunda parte el centro que va a caer en el área le va a pegar Milton Méndez a este tiro libre tan solo un hombre en el vallado humano el resto a marcar salvo el ruso Serenelli que está justo parado en la mitad de la cancha el árbitro Kovacevic observa que se agarran dentro del área el centro de Méndez el cabezazo de Schiabo justo en el punto penal no pasa el peligro le queda guerra tiene que salir fuera del área siempre guerra la pisa va guerra gana la raya no se va esa pelota hace rebotar en Dani Boero Daniel después termina impulsando esa pelota hacia el costado hay salida que corresponde Sportivo Belgrano en tres cuartos de cancha y por la derecha se me paró ahí lateral lo va a hacer Agustín Alodi ya jugando para Milton Méndez Méndez de primera para Alodi el centro de Agustín de palomita Jonathan Luciano termina sacando esa pelota le queda a Dangel y Dangel y otra vez para Méndez Méndez cambia de frente para Alexis Méndez Méndez tocando de primera para Labruna el remate de Labruna rebotó en nadie ahí saca de meta que corresponde a Junior y ahora Córdoba para Esquiabo 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 de primera para el ruso va corriendo Serenelli se quiere meter al área va a tirar el centro Vladimir pasado para Lucas Barrio Nuevo aparece por detrás el Fede Martínez y Agustín Alodi tiene que sacar esa pelota no pasa el peligro no sale del área y el que lucha desde el fondo es David Ángeles tocando finalmente para Alexis Méndez Méndez con la pelota engancha hacia el medio cae y hay falta sobre el número 17 hay tiro libre que corresponde Sportivo Belgrano ha molestado Bernardo Córdoba por tirar la pelota lejos cuando ya había cobrado la infracción finalmente el árbitro Sebastián Covacevich ¿cómo estamos de gente en la cancha de Belgrano Miguel? Sí, nueve minutos va Gerardo aquí en partidos de ida y vuelta Alexis Méndez ingresó al inicio de los 45 minutos por Lucas Orellano metió un volante con dominio sacó un defensor Leonardo Pérez así va en burra perfecto Miguel y en la cancha de unión Walter Vásquez ¿cómo es la cantidad de público que se acercó en el otro parque? perdóname Cachi porque se viene Mendes va tocando para la bruna le erró el remate de Alexis Méndez se rebota Daniel Boero no pasa el peligro le queda Milton le pega el arco y a las manos del arquero Jean Franco Primo y erró a los aplausos desprende los aplausos de la gente de Sportivo Belgrano que aprobó este avance del equipo de Leo Pérez que va en busca de la igualdad cuando estamos en casi nueve minutos y medio gana Junior uno a cero disculpame Walter me decías ya viajo a San Geraro para consultar más allá de que falta bueno 10-13 minutos para que arranque el partido como estamos de público pero aquí hay un tiro libre que corresponde a Totora de esos juniors le va a pegar Lucas Barrio Nuevo acomoda el balón el número 10 dicen que quien acomoda la pelota es quien termina pegándole está el ruso Serenelli Nahuel Esquiabo acomoda Lucas Barrio Nuevo y le va a pegar esta pelota atención es una gran chance para juniors un balón que se ubica a 20 metros del arco que defiende Emiliano Quénez frontal al arco cuatro hombres en la barrera se recuesta sobre su palo de derecho el número 1 la orden del árbitro va a Barrio Nuevo para pegarle con su pierna zurda por arriba de la barrera pasa Serenelli le pega allí Barrio Nuevo y pasa cerca porque Emiliano Quénez estuvo que arrojar mandando esa pelota al córner ahí tiró de esquina que corresponde al rojinero tiro de esquina para Totora Junior le pega Lucas Barrio Nuevo el centro de Lucas al área con los puños Quénez el ruso el rebote que está ay qué cerca que pasó qué cerca que pasó creo que fue Dangelis quien se tuvo que arrojar con lo que pudo Dangelis o Alodi uno de los dos me parece que fue el número cuatro Agustín Alodi tuvo que arrojarse al piso desviando la trayectoria de ese remate del ruso que se había parado en el rebote si no estaba el segundo de Totora Junior tiro de esquina que corresponde al rojinero se mueven en el área se mueven se toman pasan cosas le va a pegar Lucas Barrio Nuevo el centro que va a caer en el área casi doce minutos el centro al área pasado el cabezazo ahí está la costa ¡Gol! 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 y aquí hay gol de Totora Junior Relardo Álvaro Acosta con Alvaro Acosta lo hizo Alvarito el corner que vino desde el sector derecho apareció por el otro sector Alvarito gobernó las alturas la colocó en el palo izquierdo del arco defendido por Emiliano Kenes y pone a Juniors un poco más arriba asegurando el paso a la próxima ronda del torneo clausura Alvarito Acosta en 13 minutos de este segundo tiempo con el juego 2 a 0 ganó Alvarito marcó el segundo gana Juniors primero lo hizo el 3 el segundo lo hace el 4 Junior 2 Sportivo Belgrano 2 a 0 casi en el borde de la niña chica para sacar un tremendo cabezazo y meterla al segundo palo nada pudo hacer que las pelotas paradas es cosa seria para los 2 a 0 juniors aprovecha cada una de ellas había podido marcar el ruso Serenelli en la jugada previa ganó otro tiro de esquina y de cabeza Alvarito Acosta pone el partido 2 a 0 juniors más tranquilo aún Gaby contame cómo es el panorama en la cancha deportivo cuánta gente en el parque Fiesta Provincial del Trigo qué hace Luciano anda para allá Luciano va ganando 2 a 0 tiro libre que corresponde a Junior le pega Alvaro Acosta a la mitad de la cancha recostado por la derecha tiene que salir Milton Méndez aguanta Milton pierde y se viene el ruso Serenelli levanta la cabeza engancha se viene el centro de Serenelli y termina dando el gastan pide el tiro de esquina que corresponde a Juniors tengo tiempo para un pasaje rápido en la cancha Unión Walter aquí se viene aquí se viene un tiro de esquina que corresponde a Totoro Juniors cae un hombre del roje negro me parece que es Álvaro Acosta quien está tendido en el piso y allí lo levantan Alvarito que barcó el segundo tanto del conjunto local tiro de esquina otra vez le va a pegar Lucas Barrio Nuevo por el sector derecho va a levantar esta pelota se mueven en el área se mueven gana Junior 2 a 0 con dos goles de los defensores de Jerónimo Gentiletti en el primer tiempo y de Álvaro Acosta en el segundo se vendrá el corner el tiro de esquina que corresponde a Juniors le pega allí Lucas Barrio Nuevo otro centro cerrado con los puños Emiliano Kenes y devuelve Milton Méndez y la pelota le queda a guerra ante la marca de Jonathan Luciano pedían una falta existe y hay un hombre de Junior tendido en el piso acusando un golpe es el número 4 Alvaro Acosta que se levanta finalmente y algo a la carrera también le dijo al que aparentemente lo había agredido bueno en definitiva ya sigue el partido y aquí avanza Agustín Alodi tocando para guerra guerra hacia atrás para Agustín Alodi Alodi se desprende nuevamente para guerra guerra toca cortito allí para Ale Mendes y aquí se viene Alodi Alodi con la pelota se quiere meter al área lucha Mendes ante la marca de Gero Gentiletti le queda a Alodi nuevamente hacia atrás para Alexis Mendes todo esto por la derecha el centro al área pasado tiene que retroceder Baltasar Clarsanti va sacando como número 4 hay salida que corresponde otra vez al partido Belgrano de Oliveros estamos en 12 minutos en 16 minutos perdón de este segundo tiempo el partido lo gana Junior 12 a 0 hay lateral para Esportivo Belgrano ya lo hace rápido pedante le queda la bola Esquiabo rechaza tapa Esquiabo la pelota que pica y se va hay lateral que corresponde otra vez a Esportivo Belgrano lo tendrá que hacer allí Franco Gastambide tocando finalmente para Luciano pedante pedante para Gastambide Gastambide que le regala la pelota al Fede Martínez pero antes Brian Guerra tuvo que jugar hacia el otro sector para que se venga Lodi se lanza al ataque ahí está Agustín se frena lo tomaba siempre a Lodi con la pelota lucha ante la marca de dos hombres de Totoro Junior busca la falta le queda Ale Méndez hace un rodeo con la pelota quiere tirar el centro la pisa se frena y la pelota que se va y es lateral que corresponde a Esportivo Belgrano Oliveros otra vez lo tendrá que hacer a Lodi jugando hacia atrás para Emiliano Lunardi de primera para David Angeli será mitad de la cancha está el indio ahí está David busca el centro gana de cabeza Alvarito Acosta hacia adelante para que corra el ruso Vladimir Zereneli está Zereneli ya le pasa Acosta gana Gastambide le va quedando desde el fondo finalmente allí a la bruna lucha Rocco Canelli da buena mano Daniel Boero y el que va sacando es Bernardo Córdoba hacia adelante para que gane en velocidad Lucas Barrio Nuevo le quedó atrás la pelota y tiene que salir desde el fondo Emiliano Lunardi va corriendo al número 2 rebotó en Lucas Barrio Nuevo y el lateral es para Esportivo Belgrano ¿cómo estás Benito? ¿cómo estás Benito? Gana Belgrano 1 a 0 con el gol de Facu Pistilli Todo sigue igual Miguel en la cancha de Ceroino Aquí la pide Méndez Juega para Lodi Lodi que se desfrente por la derecha Se mete por la calle número 13 Gana Junior 2 a 0 Con goles de Gerónimo Gentiletti y Álvaro Acosta En, ya les confirmo Casi 20 minutos de este segundo tiempo Juegan rápido al área Que se levante Milton Méndez Es lo que le dice Sebastián Covacevich Que no había sido infracción Y hay salida que corresponde al roguinero En la cancha de Unión Walter Vázquez Va saliendo desde el fondo Emiliano Lunardi Se lleva la pelota Número 2 Se lanza el ataque Tiene que descargar Para la bruna La bruna que retrocede Van jugando bárbaro Para Alexis Méndez Se tiraban al piso Era Gerónimo Gentiletti Jonathan Luciano Finalmente Recupera para el roguinero La pelota que se va hacia el costado Ya hacen rápido este lateral Juegan para Milton Méndez Méndez para Alexis Alexis para que se desprenda Allí jugando finalmente Lunardi Se lanza el ataque Número 2 Se mete por la calle Número 9 Sueltan el balón Para que avance Méndez Méndez para Rocco Canelli El remate Y a las manos Del arquero Jean Primo Que controla Se adelanta Esportivo Belgrano Le deja espacios a Juniors Y cuando pueda aprovechar Un contragolpe Seguramente pueda estar El tercero de la tarde Gana el roguinero 2 a 0 Juega Barrio Nuevo Barrio Nuevo Para Bernardo Cordo Oeste Para Baltasar Clair Santos Da una mano David Ángeles Va saliendo por la banda Ángeles Se rebota En Santos Se le queda Lunardi Lunardi Para Méndez Méndez Abre el juego Para Lodi Y aquí se desprenda Lodi Por la derecha A toda velocidad Siempre a Lodi Se tiran al piso Falta Y estiro libre Que corresponde Al conjunto De Oliveros Tarjeta amarilla Para Fede Martínez Cuando lo derribó Es amonestado El número 11 Totora Junior Suma Una nueva preocupación Pausadigo En cuestiones De amarillas Ya sale rápido Tiene que retrasar Muy bien Leo Aquí tenemos 22 minutos Avanzaba Esportivo Belgrano No prosperó La pelota que se fue Hay saque de meta Que corresponde Al equipo local Le va a pegar Sian Franco Primo Cuando se vienen Dos variantes En Totora Junior Se prepara Estanislao Sech Y además También Creo que es Moreira ¿No? El número 14 O Reynoso Reynoso Joel Reynoso El número 14 De Totora Junior Todavía Recibiendo Allí algunas órdenes De Juan Pausa No se va a hacer Efectivo estos cambios Aquí en lateral Corresponde Esportivo Belgrano Oliveros Gana Junior 2 a 0 Hará Esta salida Al Lodi Cerca de la mitad De la cancha Tocan para Milton Méndez Méndez Que se da vuelta Se lleva la pelota Quiere desbordar Tiene que tocar Hace detrás Recupera el Fede Martínez Rechaza Y le queda a Lunardi De cabeza Le regalan el balón A el ruso Serenelli Gran pase de Esquiabo Para que corra ahora Lucas Barrio Nuevo Y desde afuera del área Rechaza a Emiliano Kenes Corrige de cabeza Lunardi Le va quedando la pelota Baltazar Clerzando Juega para Bernardo Córdoba Pegan una mano de Bernardo Dio en el pecho Sale Bernardo Gran pase Habilitado Y va Serenelli Está el remate Pega En el arquero Que en dos tiempos Kenes Se va quedando Con ese esférico Disculpame Leo Porque ataca Esportivo Belgrano Oliveros Atención Juegan rápido Por el sector derecho Se lleva la pelota Lodi Se meta larga Tiene que tocar Hacia atrás Le queda A la bruna Remata grampe Gól A la bolsa De la pelota Gól Gól Apareció Tomás en la bruna para descontar a los 23 minutos de este segundo tiempo. Una buena jugada sobre el sector derecho. La pelota la quedó Arne Pucanelli dentro del área. Tocó cortito y a la carrera Tomás en la bruna tuvo que rematar fuerte para poner el partido 2 a 1. Crece la expectativa en la tarde del día domingo. Gana Juniors pero ahora 2 a 1. Tomás en la bruna el autor del gol para descontar y darle algo más de esperanza al equipo de Leo. Gana Juniors pero ahora 2 a 1 Tomás la bruna. Es así Leo, tal como lo comentabas cuando se viene una variante en Juniors. Ingresó Joel Reynoso, se fue Lucas Barrio Nuevo. En el equipo de Juan Marcelo Pousa está ganando Juniors 2 a 1. A Oliveros le alcanza con ganar solamente. No puede empatar, no puede darse ese gusto. No puede empatar, no puede darse ese gusto. No puede empatar, no puede darse ese gusto. ¡Suscríbete! 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 Me parece a veces. Gracias. 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 Gracias.